Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Yo sé de nombres extraños, de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos del hombre pura de la divina belleza Denle al vano el oro tierno que arde y brille en el crisol A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol Yo he visto el oro chotierra barbullendo en la redoma Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Todo es hermoso y constante, todo es música y razón Y todo como el diamante antes que luge el carbón Yo sé de las historias viejas del hombre y sus vencillas Y prefiero las abejas volando en las campanillas Yo sé del canto del viento en las ramas bocincleras Nadie me diga que miento, que lo prefiero de veras Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo Yo rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corveta mercante Yo sé de un pobre pintor que mire el agua al pintar el agua ronca del mar como un entrañable amor Porque noto el más torcida que es mi pecho milagroso, mientras más onda es herida, es mi canto más hermoso Alpa soy, salterio soy, donde vibra el universo, vengo del sol al sol voy Soy el amor, soy el verso Alpa soy, salterio soy, donde vibra el universo, vengo del sol al sol voy Soy el amor, soy el verso 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 Soy el amor, 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 soy Gracias por ver el video.